Yo era una joven abogada en ese entonces, recibí una llamada de mi jefe, necesito que vayas a ver a Jeffrey Dahmer, fue mi primer trabajo, me sentí como Clarice Sterling en el silencio de los inocentes. Fueron cosas terribles las que hizo, pero Jeffrey Dahmer era una persona compleja. Conmoción y horror mientras la policía saca una gran caldera de cocción en el caso de asesinato en serie más horrible en la historia de Milwaukee. No creo que haya algo que pueda preparar a alguien para ese tipo de masacre. La gente estaba conmocionada, estaban asombrados y no podían no verlo. Decía, sí, así es como los maté y esto es el porqué. No hay nadie que haya conocido que sea tan solitario como Jeffrey Dahmer. A veces me sentía como una madre, otras veces como su terapeuta, pero escuchar los detalles gráficos fue un desafío. No puedes evitar acercarte a alguien cuando pasas tantos meses con él. Era muy difícil fingir que no me estaba afectando. Pero tomaron la palabra del hombre blanco sobre la de cinco testigos negros. Él por fin decidió, estoy perdiendo esta lucha conmigo, no puedo controlarlo.